Las columnas del norte de España ya están en Valladolid, todas forman la llamada Marcha de la Dignidad. Hoy duermen aquí en Valladolid y mañana comenzarán una nueva etapa rumbo a Madrid para protestar contra las políticas del gobierno central. El sistema en el que vivimos nos está arrebatando para que unos pocos vivan muy bien mientras que los demás no vamos a poder vivir. Entonces todas estas marchas suponen un proceso de confluencia de gente que nos estamos uniendo mientras que antes a lo mejor cada uno luchaba por separado. Y el futuro nuestro, pero nuestros hijos no merecen dejarle lo que nos están haciendo. Ni educación, ni sanidad, ni cultura, ley mordaza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy ha habido también pleno en las Cortes y entre otros asuntos se ha hablado de la polémica del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Según los socialistas, la Junta también es responsable a lo que el consejero de Fomento ha respondido. El tema está agotado. Mire, han intentado implicar a la Junta desde el punto de vista penal en un procedimiento totalmente administrativo. Y han errado el tiro. Han fallado una vez más. No han acertado en la diana. Han estirado el chicle y además de perder sabor, ese chicle se ha roto. El Colegio El Peral de la capital ha celebrado una sesión informativa para sensibilizar y concienciar a padres y alumnos de primaria sobre el uso del cinturón y los sistemas de retención infantil. Una actividad que complementa a los 7.000 controles que la DGT hará previsiblemente en esta semana en la provincia.